Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar estilo de navegación en Huawei Pura 70 Pro. Si quieres usar gestos o botones de navegación, hay que acceder a la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes buscamos la pestaña Sistema y Actualizaciones, es la penúltima pestaña de la lista. Y después de eso pulsamos la segunda opción, Navegación del sistema. Y aquí, como ves, podemos activar la barra de navegación o activar gestos. En cada caso, puedes configurar la opción. Si activas gestos, aquí también puedes activar el tutorial de cómo usar gestos. No lo vamos a hacer. Entonces aquí, al activar gestos, puedes acceder a Ajustes y configurar la opción. Y lo mismo pasa en el caso de las teclas. Activamos entonces Teclas, pulsamos Ajustes. Aquí podemos, por ejemplo, cambiar el orden de los botones de esta manera. Bueno, después de seleccionar una de estas opciones, si sales de aquí el cambio, como ves, ya está introducido. Muchas gracias por ver el video. Tendré el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.